La actual actuación de la Unión Europea está demostrando que la Unión Europea es un proyecto fracasado, está basado en falacias. La Unión Europea se construyó bajo el principio de que iba a proveer de mayor bienestar y de mayor democracia a los pueblos de Europa y está ocurriendo justo a lo contrario y las políticas de austeridad son una muestra de ello. En base a las políticas de austeridad lo que se está provocando es un mayor sufrimiento de las y los trabajadores en los pueblos de Europa. En base a las políticas de austeridad se está forzando de manera indirecta o directa a los Estados miembros a acatar los mandatos de la Troika en términos de devaluación del coste y por tanto del bienestar de los trabajadores. Podemos mirar Grecia, por ejemplo, que pasó tras el memorándum, como las normas laborales han rebajado toda la protección en términos de derechos sociales y directamente laborales de los trabajadores, cómo en España se ha producido una real devaluación interna derivada de manera indirecta de las imposiciones de la Unión Europea y lo que se está produciendo a nivel de la Unión Europea es una reestructuración de la fuerza de trabajo creando una mano de obra low cost en el sur, mientras que las empresas del norte se aprovechan de esta situación de debilidad del coste del trabajo y por tanto del bienestar de las y los trabajadoras. La austeridad está provocando sufrimiento, la austeridad está provocando una rebaja en el valor del trabajo y la austeridad no puede ser en ningún caso la salida de la crisis, al contrario, está agravando la situación de las mayorías sociales. Sí, por supuesto, precisamente la austeridad y esta devaluación del coste del trabajo lo que está produciendo es una descompensación mayor en la realidad y en el balance de poder entre el capital y el trabajo. Lo que está haciendo es colocarnos a los trabajadores cada vez de manera más dependiente frente a los poderes económicos. Cada vez tenemos una situación de precariedad que se va extendiendo ya a la casi práctica totalidad de la fuerza de trabajo. Por otro lado, también se está quitando poder a las organizaciones sociales, intentando combatir a los sindicatos mediante estas reformas laborales que, por ejemplo, impiden o dificultan la negociación de los salarios que es una parte importantísima de la actuación de los sindicatos. Se está utilizando esta crisis, se están utilizando sus salidas de la crisis, que es la política de austeridad para reducir el poder de las y los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Por supuesto, esto lo único que está generando es que todo tipo de creación en la actualidad de trabajo, todo tipo de intervención del Estado en la organización del mercado de trabajo se basa en la precarización del mismo y se basa en una reducción de derechos que, aunque en el Estado español, por ejemplo, no estamos hablando de recuperación del mercado de trabajo, es una falacia. Lo único que estamos creando es una mayor precariedad y una manera de vivir que ya no es austera, sino que es miserable. La primera cuestión es plantarse y decir no acato. No acato porque la dignidad de los pueblos de la Unión Europea, de los pueblos de Europa, pasa por delante de las políticas ilegítimas y con ninguna, ya no dudosa, sino con ninguna base democrática que son decididas por la Troika, por la Comisión Europea. La Troika no es un órgano democráticamente legitimado y está imponiendo políticas a los pueblos de Europa y, por tanto, lo primero que hay que hacer es decir que las políticas económicas actuales no tienen base democrática y, por tanto, no acatamos. La primera cuestión, de esta manera, es decir no al pago de la deuda ilegítima. Una vez tenemos esta negación rotunda y valiente al pago de la deuda ilegítima, que ya se ha hecho en otras realidades, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a pensar otro modelo productivo, otro modelo de relaciones laborales, otro modelo, por supuesto, de democracia, otro modelo de convivencia y esto en tronca con nuestra postura de proceso constituyente. Esto en tronca con la necesidad de bajar los debates a la base y de pensar entre todas qué modelos de convivencia y qué modelos de relación de fuerza entre capital y trabajo queremos construir. De esta manera, la propuesta pasa, por supuesto, por una negativa a aceptar las imposiciones de la Unión Europea, un planteamiento de que con esta Unión Europea no podemos continuar porque está provocando sufrimiento a las mayorías sociales en la Unión Europea y que esta Unión Europea no se puede reformar, se tiene que refundar y la refundación democrática de la Unión Europea pasa por conseguir que este proceso constituyente que estamos impulsando en el plano nacional en tronque con los distintos pueblos de la Unión Europea para conseguir una nueva organización supraestatal que lleve la dignidad, el bienestar, la justicia social y la igualdad a las mujeres y hombres de Europa.